Domingo Soria Anguiano, director del Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente, se encuentra bajo investigación así como personal administrativo por la muerte de Jorge Leal San Miguel de 53 años, quien era paciente en este hospital y presuntamente fue agredido por enfermeros que laboran en esta institución, por lo que fue negada la entrevista a este medio de comunicación con el médico. ¿Dónde está el director? El director no es mi doctor. ¿Y cuándo lo podríamos encontrar? Pues llega en las tardes, pero ahorita no ha llegado. Sin embargo, vecinos de la calle Benito Juárez, donde se ubica el centro de salud mental, aseguran que debe ser por negligencia que se han registrado varios decesos de pacientes de este lugar. Cuando ya se dieron cuenta, la persona, bueno así dice la gente, que fue una mujer la que murió, estaba malita de sus facultades, y ya cuando se dieron cuenta ella estaba ahí, pues ya ahogada. No es más que no sé cuántos años tendría. Y este último, que el mismo personal lo golpeó. ¿El nuevo personal? El mismo personal lo golpeó. Porque yo creo que mi mujer que se le salió de control, tuvo algún ataque de histeria, algo parecido, y que de ahí le vino la muerte. Que, pues falleció a causa de los golpes que posiblemente le dieron. Pero o sea, no murió por enfermedad, este, enfermedad prolongada o a un ataque al corazón, algo parecido o no, sino que fue a causa de eso. Conoci a una señora que vino hace poco, pero parece que tenía un hijo aquí. Me decía ella que lo quería sacar porque creo que la alimentación no es muy buena y el cuidado que le dan no es el apropiado. Con imágenes de Eduardo Sánchez para RCG Noticias, Ana Ponce. Con imágenes de Eduardo Sánchez. Con imágenes de Eduardo Sánchez.